En la actualidad tenemos 120 frentes de seguridad. Estamos haciendo el diagnóstico, lo que tú mencionabas es completamente cierto. Hay algunos frentes de seguridad que los integrantes de los frentes de seguridad han emigrado hacia otros sectores. Lo estamos actualizando y también hubo un compromiso por parte de nuestro secretario del interior, del subsecretario de seguridad, de revisar todo el tema del frente de seguridad en su contexto como tal, porque tienen cámaras, tienen alarmas y revisar ese tema. Pero ya que usted toca el tema del frente de seguridad, yo quiero exaltar, señor alcalde, y cuando tengamos la oportunidad, ir al sector del barrio La Floresta. Ahí tenemos un frente de seguridad. Ese frente de seguridad ha servido, ha sido, imagínese que allá en estos momentos, con la tecnología que tiene el frente, señor alcalde, no hay necesidad de que ingrese nuestras unidades del cuadrante allá. Con solo hecho de las cámaras, con el hecho de la activación y lo importante acá, es el compromiso de todos los ciudadanos. Porque que hemos encontrado también en los frentes de seguridad, a veces hay inconvenientes entre los mismos integrantes del frente, tengo entendido que ellos voluntariamente recogen cierta cantidad de dinero para el mantenimiento de todos esos elementos y han habido problemas. Estamos en el diagnóstico, los que haya que reestructurar, indiscutiblemente los vamos a reestructurar y los que tengamos que inaugurar nuevos frentes de seguridad, lo vamos a hacer. Gracias. 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 Gracias.